Estudiantes que permanecen en instituciones educativas como el técnico de comercio y el colegio Intecoba, luego de declararse en paro por protestas y cese de actividades académicas por medio de videos, hoy critican lo realizado por el secretario de Educación, quien llegó a las instituciones educativas y según los estudiantes, en actitud desafiante se refirió a su permanencia en los colegios en horas oportunas. A partir de este momento, usted es el responsable del colegio. Usted y su familia es el responsable de la institución educativa. A partir de este momento, usted hágase responsable por lo que hizo. Si se tomó el colegio, hágase responsable por esa actividad. ¿Vale? En estos momentos el vigilante sale de la institución educativa y usted y su familia hace parte de la responsabilidad de cuidar las instituciones educativas. En videos que han hecho llegar a enlaces noticias y han sido publicados por redes sociales, los jóvenes critican la actitud del secretario de Educación y defienden su actividad de paro. El señor secretario, cualquier cosa que pase, son responsables de la institución educativa. Bueno, voy a decir algo, pero yo considero que estas declaraciones que usted está dando en este momento, no las debería estar dando aquí personalmente. Debería usted darlas por medio de comunicación, por medio de un comunicado, como le dije, por medio de una reunión y por medio de la carta. Considero que no es la manera de usted llegar al colegio. Si usted tiene disposición y tiempo para llegar en este momento, ¿a qué hora son en este momento? ¿Qué hora son? 10 y 20. 10 y 20. Bueno, considero que también usted debería tener la disposición para escuchar a los estudiantes. Porque considero que para hablar con usted no se habla de esta manera. La manera más correcta de nosotros es que usted siga cita con el personero, si usted quiere hablar. Así como nosotros también nos exigen una cita con usted. Son insistentes frente a la posibilidad de un estado de ebriedad por parte del funcionario que llegó a estos colegios a hablar con los estudiantes por cuenta del paro que realizan. Alrededor de las 10 de la noche llegó el secretario Oscar Jaramillo, en un estado de embriaguez alto, lo notamos, a amenazarnos y a amedrentarnos a nosotros como personas y a nuestras familias. Y a decirle al guardia de seguridad que le iba a quitar el puesto y que se fuera y que nosotros nos quedamos con la institución a cargo de las problemáticas que ocurrían. Los jóvenes aseguran que permanecerán en los colegios en su derecho de protesta. Claro, obviamente porque yo soy un grupo afro.